Este año iniciamos un nuevo proyecto, que es el proyecto de la formación de auxiliares de enfermería de hipofirúrgica. Hace algunos años habíamos formado un primer grupo, pero este grupo ya está en mayores. Y en pláticas con la doctora de Siles, con la doctora Janet y el equipo de dirección, pensamos que era muy importante la formación de un nuevo grupo de técnicos auxiliares en técnicas quirúrgicas. ¿Por qué? Porque como proyecto del gobierno estamos abriendo hospitales primarios en toda la región y necesitamos que los muchachos estén preparados para trabajar en esos hospitales primarios en cuestiones de cirugías menores, por lo menos. Y también tenemos otra estrategia del gobierno que es llevar la cirugía a las comunidades. Entonces, en vez de tener la necesidad de trasladar a personal de salud de aquí a esas comunidades, se decidió que es mejor formar recursos en los diferentes municipios para que ellos puedan brindar servicios cuando llegue el equipo de SILAIC o de la región a trabajar en esos municipios. Entonces, bajo esas condiciones, decimos que se va a formar un grupo de auxiliares técnicos quirúrgicos. Estas personas, hombres y mujeres, están recibiendo una capacitación de ser auxiliar de enfermería, lo básico que es un auxiliar, pero también tienen la capacidad de trabajar en los quirófanos, en suturar, en hacer, instrumentar, todo lo que hace una operación pequeña en las pleniales. Entonces, abrimos el espacio para 30 estudiantes de las diferentes comunidades. A nuestra sorpresa, tuvimos casi 80 jóvenes que solicitaron entrar. Entonces, tuvimos que escoger algunos de las diferentes comunidades. En la actualidad tenemos muchachos de San Pancho, de Ramají, de La Barra, de San Emilín, de Río Grande, de Bluefield. Diferentes comunidades entraron. Entonces, nosotros esperamos formarlos en el espacio de un año. En un año, ellos van a tener los conocimientos básicos. Es más, un semestre de estudios intensivos y el otro semestre de prácticas en el quirófano, en el hospital, en las unidades de salud, para que ellos puedan servir a sus comunidades una vez ingresadas. Lo que me inspiró a mí para estudiar esta carrera es que es factible, lo tenemos al alcance. Y bueno, es primera vez que están dando este técnico quirúrgico aquí, en Bluefield. Y bueno, es una carrera más que todo para ayudar a las demás personas que lo necesitan. Con esta carrera, se va a estar trabajando más en el área del quirófano. ¿Qué es lo que van a hacer en quirófano? Bueno, nosotros vamos a ser como las asistentes del doctor. Darle al doctor, para que él tenga al alcance lo que él necesite, ya sea el bisturí, cijera, gasa, todo lo que él vaya a ocupar en el transcurso de la cirugía. Bueno, les recomiendo, les recomiendo ampliamente esta carrera porque es muy buena, es entretenida, no es aburrida, no es para nada aburrida. Y es, es de un año. Hasta la fecha ha estado muy, muy bien, muy bien, ha llenado todas mis expectativas. Y se los recomiendo, porque si quieren estudiar después, o el otro año, otra carrera, o agarrar otro técnico, van a poder. ¿En el ámbito laboral hay aspiraciones luego que terminen el técnico? Claro que sí, claro que sí. Como habita en el hospital, así están necesitando rápidamente esta carrera, entonces claro que hay mucha oportunidad de conseguir un empleo rápido, ya sea en Corn Island, en Oscar Arrive, en todas las comunidades. Es una carrera bastante demandada ahorita. El motivo por el cual me motivó a tomar esta carrera fue porque me llamó mucha la atención de qué se trata, fue porque yo investigué mucho. En sí fue porque un tío me recomendó esto, pero yo investigué un poco sobre la carrera y así al descubrir un poco, investigué un poco, me gustó mucho la atención. Porque también desde que era pequeño siempre me atrae un poco de lo que era medicina, así que... ¿Cómo se llama la carrera? Se llama auxiliar quirúrgico. En sí es un técnico este, y solo es de un año. Y pues hasta el momento va todo muy bien. Es un año la duración entonces de la carrera. ¿Qué aspiraciones tiene cuando finalice? Bueno, mi aspiración es lograr aprender todo lo que nos están enseñando y llegar a la meta, es el objetivo principal. ¿Dónde se van a poder desempeñar cuando ya terminen? En el área de quirófano. ¿Solo quirófano? Sí, más que sí. ¿Tu edad? Tengo 22 años. ¿Cuál es tu mensaje para otros jóvenes que también se interesen en estudiar la carrera que les guste? Bueno, mi mensaje sería que los motivos, si es que tienen la ansiedad o el deseo de tomar esta carrera, que es muy bonita, es muy entretenida, y sobre todo porque es una carrera que en el ámbito de ayudar es bastante a las personas. Y así que yo les motivo que estén en la oportunidad si tienen el deseo de tomar la carrera. Estoy estudiando esta carrera porque me gusta la carrera de enfermería, que fue para ayudar a las personas de mi comunidad, porque ahí no hay muchas enfermeras, entonces pensándole en eso, yo estoy estudiando esta carrera. ¿Cómo se dio cuenta que aperturaron esta nueva carrera? Bueno, por las informaciones que estaba hablando, mi tía me avisó, me dio la información y así pude entrar a esta carrera. ¿De momento le ha gustado lo que le han enseñado los docentes? Sí, me gusta. ¿Qué piensas hacer cuando finalicen? Bueno, cuando termino la carrera pienso ir a trabajar en mi comunidad. ¿Cuál es el mensaje para otros jóvenes de su comunidad? Pues que piensan en nuestra comunidad para apoyarlos, como ser enfermeras, otros profesionales para ayudarlos a los otros niños. Así pues, ¿cómo fue la selección, Elena, de estos? Porque ya decía usted, sobrepasaron la cantidad de personas interesadas. ¿Cómo seleccionaron a los que están ahorita? Los promedios más altos que llegaron, porque si sobrepasamos, entonces tratamos de escoger los promedios más altos para entrar en esta carrera. Sabemos que hay muchas personas que no necesariamente tienen el promedio más alto, que va a tener interés, pero vamos a pensarlo para ver cómo dar oportunidad a esas personas con promedios bajos, porque sí hay un montón que tienen promedios muy inferiores a los 70, se aprueba con 60, pero sí creemos que este grupo va a rendir y va a representar a su comunidad dignamente, porque aquí también tenemos, pues casi todas las comunidades llegaron uno o dos. La mayoría son de grupo y eso se ve a los promedios académicos que están más altos en la ciudad. ¿La duración del técnico? Va a ser un año. Estamos comenzando ahora en, estamos en febrero, porque ya esta semana comenzamos y esperamos que para el próximo año, ya alrededor de marzo, podemos estar dando a la comunidad los nuevos técnicos quirúrgicos auxiliares de enfermería. A lo que pasa es auxiliar de enfermería, su preparación es de un año. Es más técnico, como decimos, más práctico que van a saber, aunque sí tienen que saber lo básico de las teorías para poder entender lo que se hace. ¿A ellos se les van a garantizar posterior que finalicen un puesto de trabajo o cómo va a ser el puesto? No, el puesto no está garantizado, pero sí es una necesidad del Ministerio de Salud. Entonces, como es una necesidad del Ministerio de Salud, hay posibilidades que los mejores también van a encontrar trabajo, porque eso es lo que le decimos a los muchachos. Dedíquense, estudien, demuestran voluntad, demuestran sensibilidad al pueblo, porque al final son las personas que consiguen las plazas de trabajar en las comunidades. ¿En este técnico tienen que dar, digamos, servicio social? No, no hay servicio social, no hay plazas, no hay nada. Es formarlas y después decir al Ministerio de Salud, estos recursos están formados y ellos generalmente consiguen sus recomendaciones de las diferentes áreas donde trabajan, demuestran disponibilidad al trabajo, deciden ir a la segunda media, no tienen miedo. Entonces, generalmente son las personas que generalmente consiguen las plazas cuando hay plazas de trabajo. Gracias. 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 Gracias.